¡México! ¡México! ¡Valimos! ¡Madre! ¡Vale! ¡Me tenía que tocar en el grupo C! ¿Dónde estás, virgencita? ¿Cuándo te necesito? ¡Oh, mami! ¡Qué mala broma! O sea, no le puedo ganar ni a Estados Unidos ni a Canadá ¿Y ahora me toca con Argentina? ¡México! ¿Cómo andaba, guacho? ¿A poco no pudimos tener más suerte en este sorteo? Los aztecas y la albiceleste en un mismo grupo Esto va a ser bastante divertido No nos veíamos las caras desde 2006 En donde te metí el bolazo, ¿lo recuerdas? Ahí con Maxi, pum, mal ángulo ¡No, buenísimo! Esto me pone re que contento, México Porque al final de cuentas Vamos a arreglar nuestra amistad Nuestras diferencias Vamos a ser aún más amigos De lo que ya somos ¿Amigos? ¿Es neta, Argentina? O sea, ¿sólo me hablas Para presumirme Que eres mejor que yo en todo? ¿O cuando necesitas ayuda para tu inflación? No digas a boludez en México Que yo de verdad lo quiero O sea, sé que tenemos nuestra diferencia Pero, pero Es lo que hay Ustedes vienen de los monos Nosotros bajamos de los barcos Nosotros jugamos mejor al fútbol Tenemos al Diego Así es la vida Tenemos mejores asados No te lo tomes personal Bueno, ya ¿Qué quieres, Argentina? ¿Cómo que qué quiero, pibe? Disfrutar contigo, guacho Mira Nos tocó en un grupo fácil El grupo C El grupo sencillo Y con esto Voy a poder hacer campeón a Messi En su último mundial Ajá Voy a poder Dedicárselo al Diego Y por si fuera poco Tú Podrás admirar Lo que yo haga Y aplaudirás Pero te aseguro Que lo disfrutarás Fácil Será para ti, cabrón Pero No mames Yo de por sí estoy jugando mal Y luego mucha de la culpa La tienes tú Que me recomendaste Ese entrenador El Tata Martino Ay, sí El Tata Dos finales El Tata Y no he hecho ni madres Solo juego de mal y peor Clasifico Pero porque juego en La CONCACAF No jodá, México No jodá El problema no es el Tata No le tires al Tata Él se toma un mate Y dirige como quiere Mira El problema Es tu fútbol Que no lo quiere ver Nadie Ni tu entrenador Guachín Sete sincero Pero Ojito Que yo te aseguro Que pasás de fácil De grupos Fácil Pero fácil Guachos Me caso Bueno ¿En serio crees que Puedo clasificar? Pero claro Pibe Que yo La del Biceleste Confío en vos Pasás tranquilo Caminando No conozco A ninguno De tus jugadores Pero de seguro Por ahí tienes Alguno Escondido Que es bueno Que tal vez Estén de Europa Si no hasta Te presto algunos Ya naturalizaste A Funes Mori Otros tres Te caerían perfecto Así México La nueva Argentina Y yo ni me recuerda Esa pésima Decisión En mi vida Nacionalizar Argentinos Es lo peor Que hago Pero aún así La federación Lo sigue haciendo Debido haber confiado Más en el chicharito ¿Cómo que pésima Decisión En tu vida México? Está muy bien Que te reflejes En la Argentina Para crecer Dos veces Campeones del mundo Y tú Alguna vez Serás como nosotros Pero Pero te gustará Te gustará En fin México Realizando lo importante Te decía Mira Yo Paso de calle Arraso en el grupo Primer lugar Gano todos los partidos Tranquilito Ya Argentina Ya O sea Tampoco le eches Tanta salsa A tus papas No creas Que me voy a dejar Ganar tan fácil O sea Está bien Que lleves 31 partidos Invicto Que hayas ganado La Copa América Y que tengas A Messi Pero Recuerda Yo le gané a Alemania En Rusia 2018 Cuando nadie Absolutamente Nadie Creía en mí Entonces No te vaya a pasar Lo mismo De cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Si no te va a pasar Yo le hago ajar Yo le hago la Josi